¿Qué es el tema de Venezuela? 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 ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? En realidad, la democracia siempre fue expresada regularmente como el gobierno de la mayoría. Yo creo que hoy mínimamente, mínimamente, uno podría agregarle que es el gobierno de la mayoría con un gran respeto a las minorías. Por lo menos. Después podemos ver que otro tipo de democracia existe. Pero, ¿por qué creo que el análisis de cómo se origina la Constitución es importante? De realidad, había aplicado el concepto de deconstrucción a la literatura. Es decir, para poder entender algo en literatura era mejor volver hacia el origen, desentrañarlo, ver cómo se había originado. Yo creo que ese sistema es muy propio para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de democracia y de Constitución. Y, efectivamente, la democracia y la Constitución, en la forma en que queremos conocerla, arranca con la emancipación de las colonias americanas de Inglaterra. ¿Qué ocurre en ese momento en las colonias? Es una situación inédita y es posible que esa situación no vuelva a darse jamás en el mundo. Trece colonias separadas entre sí, sin enemigos en las fronteras, con una extensión territorial ilimitada, acaban de ganar una guerra con situaciones sin feudalismo, con igualdad relativamente igualitaria, abocadas a darse un gobierno. Piensen ustedes en esa situación. No es un país que se da un gobierno, son trece colonias diferentes que tienen que unirse, pensar qué es lo que tienen de común, cómo elaborar y cómo ponerse de acuerdo para decidir qué tiene que darse un gobierno y qué forma tiene que tener ese gobierno. Ese es el planteo. Lo impresionante cuando uno analiza a fondo esas discusiones, esos pensamientos, ese debate, es la variedad de todo lo que ha copiado. Es impresionante ver lo que discutían, cómo lo tenían, todas invocaciones que hacían, a veces equivocadamente, a veces superponían los autores contradictorios en el mismo documento. Pero la gente cuando lee el federalista, porque es lo que es la forma en que los que querían crear la Constitución, querían que se ratificara, no se dan cuenta que esto fue únicamente un documento de elaboración de la doctrina, de discusión de las instituciones y no un eslogan de campaña para aprobar la ratificación. Y que al lado de esos papeles del federalista, es que en otra serie de documentos antifederalistas, los escritos por Brutus y los escritos por lo que se llamaba Farmer Papers, que estaban en contra de la forma que planteaban los federalistas el gobierno. Pero lo importante es, tenían que elaborar un gobierno con infinidad de discusiones, buscando antecedentes a donde fueran, a utilizar todo, y es la primera vez que todo el pensamiento anterior, desde los griegos hasta Montesquieu, incluyendo los anticipos de Arnusson, estaban puestos sobre la mesa para ver qué es un buen gobierno y cómo hacerlo. Ahí había varios griegos. El primero, cómo fundamentar la legitimidad. En Francia, que se va a producir unos años más tarde, la legitimidad se cree otra vez que es sustratando al rey con el mismo tipo de absolutismo. Pero antes los gobiernos se legitimaban con el origen divino de los reyes, pero por vez primera, acá se plantea un esquema que es fundamental. La única legitimidad de un gobierno, la única razón de ser, es el consentimiento de los gobernados. Entonces, absolutamente nuevo. Absolutamente nuevo. Y tenía que partir de ese tema. No había ninguna posibilidad de legitimación más que el consentimiento de los gobernados. Primer punto. Crear un gobierno que además tenía que ser un gobierno único entre 13 diferentes, que ya de por si era un suplemento de ejecuta, tenía que pensarlo en esos términos y además hacer un enorme equilibrio entre una legitimidad que reclamara el consenso de los gobernados, con el temor a un gobierno central fuerte que se le tenía que crear para poder manejarse. Y toda la elaboración, punto por punto, de lo que damos hoy por asumido y por consentido, es una elaboración de ingeniería. Cada uno de los temas que hoy creemos que es fácil, la separación de poderes, el control de constitucionalidad, la reforma de la constitución, tienen un fundamento absolutamente profundo y filosófico en cada uno de los temas. Y cuando uno lee los debates de los dos lados, de los dos lados va viendo la riqueza de lo que estaba al mismo tiempo. Y va viendo la magia de lo que alcanzaban a crear como que hoy es el gobierno, el más antiguo que existe, el que menos problemas tiene porque todo es buena respuesta en un gobierno, pero es el único gobierno que persiste frente a todo eso. Una forma de encarar esto es cotejar este comportamiento, estas actitudes y las ideas básicas con su contemporáneo que es la Revolución Francesa. Yo suelo decir que la Revolución Francesa tiene muy buena prensa, por todo el mundo la Revolución Francesa y fue un fracaso. En cambio la Revolución Americana ponga gente a considerar una revolución y ha sido un éxito. Creo que es el éxito más importante en la historia política y me animaría a decir que quizá el segundo éxito de esa envergadura y que posiblemente lo veamos dentro de muchos años es la Unión Europea, que es otro elemento igual, un artilugio maravilloso que han creado que seguramente en muchos años vamos a ver qué es lo que ha creado eso. Uno de los atractivos intelectuales más interesantes en los últimos tiempos está dado por un escritor francés que se llama Philippe Rouget, que acaba de publicar un libro, en donde analiza por qué los franceses oyan a los americanos. Por supuesto él está casi a favor de los americanos, pero analiza. Y esto que nosotros creemos que es un capricho, modalidades turísticas, tiene una raíz profunda, profunda de desconfianza mutua entre Francia y Estados Unidos. Y esa comparación entre los dos y ver cómo se desarrolla muestra claramente la diferencia intelectual, filosófica y ideológica que hay entre las dos civilizaciones. Y creo, a mi entender, que enriquece mucho más todavía el pensamiento americano de la forma que nos crea. Bueno, ¿qué es lo que tienen que plantearse los americanos? Primero, un gobierno donde el gobernante controle a los gobernados. Esto era lo razonable, esto era la gran dificultad. Segundo, un gobierno donde los gobernantes también sean controlados. Es el segundo punto interesante, donde por mi primera se plantea la limitación del gobierno. Tercero, no sacrificar a ninguna de las partes de una institución o de una república como la que están creando. Este es el punto crucial. No sacrificar a ninguna de las partes. Déjenme contestarlo con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa creía que se podía crear un hombre nuevo, que tuviera todas las características del pueblo salvaje, un hombre con el cual se pudiera trabajar y que se integrara totalmente en una sociedad. Los sajones, mucho más pragmáticos, partieron de un hombre fanible, con grande confianza y donde la mejor manera de trabajar con él era partir que nunca iba a cambiar ese interés natural y ese egoísmo y que era mejor aprovechar ese tipo de egoísmo. Y en contra de los franceses que pensaron en la gran unidad de todo el mundo, suprimiendo las diferencias, Manson plantea en su artículo número 10 que precisamente la gran garantía de un gobierno es que haya muchas partes todas en igualdad de condiciones y que ninguna de las partes sea sacrificada. Ese es el punto más importante. Y por vez primera, ni siquiera Locke había entrevistado él, lo había entrevisto. Por vez primera aparece que la dictadura de una mayoría es tan odiosa como la de un tirano. Hasta ese momento era la mayoría, sojuzgada por un tirano, liberar a la mayoría. Pero advierten por razones fácticas, por lo que estaba ocurriendo, que la mayoría puede ser tan tirana como un tirano, como un rey. Y en consecuencia elaboran todo este sistema para evitar que la mayoría sojuzgue o sacrifique a las minorías. ¿Qué es lo que tiene la Constitución? Que es lo que yo creo que no se entiende en América Latina. La Constitución es un pacto. Yo diría, aprovechando algún negocio matemático, que es el máximo común denominador entre todas las partes de la sociedad. Es todo aquello, lo máximo, en lo que estamos de acuerdo. Y después dejar para más adelante o para otro sistema que es lo que no estamos de acuerdo. En consecuencia, un concepto de Constitución es la observación y la descripción mínima de un gobierno, pero ningún contenido. Ningún contenido de tipo ideológico, ningún contenido de tipo personal. ¿Cuál era el secreto de lo que estaban planteando? El secreto es, primero, la libertad individual, la libertad natural del hombre. Segundo, su derecho a la búsqueda de su propia felicidad y definirla. En contra franceses que se creían capaces de crear un concepto de felicidad para todo el mundo y obligarlo. Como decía, usó obligarlo a ser libre. El concepto de Constitución partía de otra base. Partía de la base que lo único que el Estado tiene que hacer es garantizar que cada uno pueda definir su concepto de felicidad y buscarlo. Esto es clave. Esto es clave. Porque, entonces, en el caso del gobierno, el gobierno no está obligado a buscar la felicidad y la libertad general. Está obligado a darle libertad a cada uno para que lo busque por su cuenta. Ahora, estas cosas que damos nosotras por ello, de la Constitución. Esta rapidez con que hablamos de la separación de los poderes. El tema de la separación de los poderes es un tema muy complejo y uno, recién cuando comienza a entender el pensamiento y las dificultades que los policías encontraban, se da cuenta de la riqueza de haber quedado aquí con él. Por lo pronto, siempre me llamó la atención dos cosas. Cuando hablan los acones de Derrudo Bloch no es el Estado de Derecho de Latinoamérica. Son dos conceptos distintos que les voy a explicar. Y lo curioso es que ellos no hablan de separación de poderes. Hablan de check and balances. Pero no de separación de poderes. ¿Cuál era la dificultad con que se encontraba más allá? Era claro, en ese momento, que arrancando con la concepción de Aristóteles y de Polipio, los gobiernos pasaban de monarquía a aristocracia y de democracia y que ese proceso era un proceso de corrupción. Y que la única forma de garantizar estabilidad, que era el número uno de los problemas de un gobierno, era lo que ellos llamaban un gobierno mixto. Y Montesquieu había elogiado terriblemente el gobierno mixto de Inglaterra. Gobierno mixto que tenía un rey, una cámara de dolores y una cámara de cómplices. Tres formas distintas. Pero lo que importa, que es lo que nosotros lo vemos cuando hablamos de separación de los poderes, es que no pueden ser las mismas personas divididas por funciones. En el caso de Inglaterra, los tres provenían de cosas distintas y eran distintos. Una cosa era el rey, que era el militario. Una era la cámara de los dolores, que era aristocrática. Y otra diferente, la cámara de los comunes. No es lo mismo que separar a los representantes en tres funciones, es decir, que es su separación de poderes. Ese es el primer punto. El problema de Madison, el problema terminológico, el problema de fondo, es que él quería una república, y por república para él era una sola cosa. Todos los hombres son iguales y los hereditarios están prohibidos. Ergo, ¿cómo crear un gobierno mixto si todos provienen del mismo cuerpo? Es decir, no había posibilidades que fueran tres personas distintas. Una hereditaria, una por nacimiento, los dolores y una popular. No, eran todos los mismos. Y entonces lo que él imagina es, trego poderes no separados en donde cada uno controle a los otros. Y fíjense la importancia de esto. En América Latina puede ser que los poderes estén separados y que uno no haga nada y deje hacer al otro. ¿Cuán diferente es si uno de los poderes está controlando al otro? Cuando uno ve el debate en el Congreso de los Estados Unidos poniéndole límites al presidente. Cuando uno ve cómo funciona el control y constitucionalidad en los Estados Unidos. Cuando uno ve lo que significa nombrar un miembro de la corte en los Estados Unidos y mira lo que pasa en nuestros países, se da cuenta que el concepto es totalmente distinto. Uno de los espectáculos más impresionantes que he visto yo son las audiencias para designar a un miembro de la corte de los Estados Unidos. Son impresionantes. Pero además, cuando se discutió la elección de Bush con Gore, todo el mundo académico, todo el mundo de la política, no lo fue común, decía que esa discusión era crucial porque ese presidente iba a tener la oportunidad de designar a dos miembros de la corte y quizá tres y con eso generar la política para los últimos 50 años de los Estados Unidos. Esa es la importancia que tiene una institución como la Corte Suprema. Cualquier comparación con lo que pasa en América Latina es totalmente absurda. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con las reformas? Las constituciones concebidas por los Estados Unidos y por las colonias decían lo siguiente. Como no hay legitimidad en la que apoyarse el consenso de la gente, hay que crear algo sobre el cual nos podamos basar para que esa sea la legitimidad para el futuro. Y lo que crearon fue el concepto de constitución. Una constitución mínima, aprobada por todo el mundo, inclusiva, es decir, que incluya a todos en lo mínimo que nos entendemos y de ahí en adelante hacer que la constitución sea la fuente de legitimidad de todos nosotros. En el futuro dirime todas las dificultades. Lo cual, por supuesto, quita la posibilidad de que esta constitución sea cambiada fácilmente, sea cambiada por una mayoría circunstancial a la cual los americanos le tenían pánico y entonces debitaron esto con dos cosas. La primera es el control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema. Cláusula claramente antimayoritaria. El Congreso que representa a la mayoría toma decisiones y la Corte es capaz de decirle minoritariamente, compuesta por nueve miembros que no son electos, que tienen función vitalicia, Señor, esto no lo puede hacer porque la constitución no lo permite. ¿Y por qué esto se acepta tan así? Porque la constitución fue dada por todo el pueblo y en consecuencia una mayoría circunstancial de una representación de un Congreso no puede invariar eso. Y si la quieren modificar, la Corte es la que dice que esto no puede hacerse. Primero de las trabas, no. Segunda, la reforma constitucional. La reforma está absolutamente trabada. Modificar la constitución en los Estados Unidos, que además es modificarla y no hacer una constitución nueva, cosa diferente. En los Estados Unidos las modificaciones y las enmiendas han sido puntuales y muy específicamente. Y de una sola vez se han referido a la reelección del presidente. Y fue para prohibirla. Y lo curioso es que para prohibirla después de un presidente exitoso que tuvo cuatro periodos y después de eso que él se fue, decidieron que nunca más un presidente podía tener más de dos periodos. Única reforma que tiene que ver con esto. Si uno comienza a reformar las constituciones a la velocidad que las modificamos en América Latina, uno comienza a perder el respeto por lo que significa la constitución como la piedra basal de toda la comunidad. Y esto es lo que ocurre. Ese es el primer punto, la facilidad con que las modificamos. Y uno mira históricamente y hay dos grandes líneas de modificaciones constitucionales en América Latina. Una positiva, que cada vez que los gobiernos militares o los gobiernos dictatoriales han desaparecido, ha habido intentos de modificar las constituciones para poner más garantías individuales. Esa que yo llamo la parte positiva. Pero la gran mayoría arrancan siempre con el primer punto que es la reelección del presidente en las funciones. Pero ahora acá y todo lo que estamos viendo ahora. Yo creo que eso es lo menos grave. Lo grave es cuando quieren meter en la constitución una ideología, un programa de vida, que es lo que ellos han invitado totalmente. Cuando quieren poner a una de las partes de la sociedad en sacrificio de la otra. Y entonces en lugar de buscar la inclusión como los americanos la quisieron a todas las partes iguales. Ya sea por regiones, por religión, por estatus social, a todos por igual. En esta parte, cada vez que hay una reforma constitucional, el país se divide. Inclusión típica de la sociedad latinoamericana. Y uno de los datos importantes es que no hay sociedad que haya crecido en el mundo y se haya desarrollado que no haya sido una política de inclusión. Una vez que los países han conseguido integrarse, comillas de desarrollo. Todos los países que están todavía en la lucha por la exclusión, como los nuestros, son países que no alcanzan a desarrollarse. En consecuencia, lo que yo quiero plantear es que hay un problema cultural. Hay un problema cultural de cómo interpretan la ley, cómo interpretan la constitución y las instituciones en el mundo, por todo lo que tiene que ver con su historia, por el momento que les tocó vivir. Y acá quiero hacer hincapié en a qué me refería yo cuando hablaba del respeto a la ley. Los americanos hablan del rule of law, pero no es el estado de derecho. Porque el que los equipara se olvida de lo que significa el cómulo. Que esta es la clave, la clave del derecho a esa cómula. ¿Qué significa esto? El juez no crea derecho. El juez reconoce el derecho existente y el derecho existente es el que tiene la comunidad. En consecuencia, cuando comienza a desarrollarse esta jurisprudencia, que es lo que se llama cómulo, lo que los jueces hacían es resolver un caso, no en función de leyes que no existían, sino de qué es lo que la comunidad hacía. Cómo se resolvía el conflicto en un matrimonio, cómo se resolvía el conflicto entre un comprador y un vendedor. Y apelaban a lo que la sociedad hacía. Y en consecuencia, eso es lo que va siendo el sustrato del common law. Y eso es lo que va permitiendo todo un cuerpo de jurisprudencia que no depende de las modificaciones del Congreso, sino de lo que la sociedad misma creó. Y el juez lo que hace es reconocer que ese derecho está existente. En cambio, cuando uno habla de Estado de Derecho, está pensando en un Congreso que puede sacar de la noche a la mañana un cambio total de las reglas de juego en cualquier orden que sea. Y eso no es el cumplimiento del rule of law. Este es el punto que creo que para mí es clave cuando uno analiza eso. Y quería dar un ejemplo donde a mí se me ocurrió en un momento cuando estaba escribiendo sobre el idioma inglés y me di cuenta que en el idioma inglés pasa lo mismo que con el common law. Primero, el diccionario inglés no define. Lo que hace es recoger la forma en que la gente usa las palabras. Un diccionario cambia permanentemente, agrega, quita, porque es la vivencia real de la gente la que va diciendo cómo usan las palabras. El diccionario recoge y describe la forma en que las usa. Los españoles tenemos una real academia que nos dice lo que no podemos decir y que no podemos usar de la forma en que lo queremos usar. Creo que es un ejemplo muy claro. Básicamente, creo que todavía estamos en la necesidad de elaborar los temas culturales que hacen el respeto a las instituciones. Y no es lo mismo hablar de reforma constitucional en América Latina que hablar de los Estados Unidos. No es lo mismo hablar de democracia en los Estados Unidos que democracia en América Latina y por supuesto tampoco de la conformidad entre mayorías y minorías. Muchas gracias por sus libros. Uno de sus libros es precisamente el control judicial de constitucionalidad. Y realmente, cuando yo lo leí, ahí entendí el tema sociológico, cultural y filosófico del control de constitucionalidad. Esto de lo respeto a las minorías. Porque esa es la forma en que se expresó. Y esto, bueno, en el día luego ya va a salir, esto es lo que toma también nuestra Constitución. Bueno, abrimos el diálogo. Más que abrimos, ¿o es...? No, 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 no. No, 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 no. La invención quizás nuestra es extrapolar el sistema político a América Latina para desarrollarnos como se quiere Estados Unidos. Y eso me suena ahí, me suena a poco imposible. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos con nuestra base cultural, que nuestra, nuestra idiosincrasia que quiere construir un sistema político casi suficiente para lograr discusiones? Es una pregunta para que no sea un sistema. No sé, yo no lo sé, yo tengo la misma sensación tuya de frustración. Porque lo primero que tocaron este tema, lo tocaron por el tema económico. Y cuando uno lee a partir de Weber, a Harris o a Hamilton y a estos dos escritores, se da cuenta que el tema cultural es muy fuerte, muy fuerte, y que no tiene cambio a la vista. Pero cuando uno pone el tema político, el tema creo que es tanto más grave, porque además hemos copiado la letra del sistema americano. Los americanos no entienden lo que significa esta letra. Es impensable una reforma constitucional como la que pretende Chávez y el gobierno moral. Es impensable con el contenido ilógico. Es un programa de gobierno para la gente de gobierno, pero no para toda la sociedad. Es imposible pensar en 250 artículos de una constitución. Y ellos específicamente han puesto que si un gobierno toma finalidades u objetivos de cumplimiento, como el estado social o la felicidad, lo que tome, y si fracasa, la gente está en condiciones de decir que este gobierno no existe ahí afuera. Eso es lo que ellos quieren evitar. ¿Tienen reglas de juego? ¿Cómo nos comprometemos? ¿Cómo toman las decisiones? No a todo el mundo le gusta la posibilidad de que la Corte Suprema tome decisiones. Inclusive hay una famosa frase del juez Holmes que dice la Constitución dice lo que los jueces dicen que dicen. Y como no hay ningún tema encima de ello, la palabra de los jueces es final. Pero ¿qué sentido tiene o qué mérito tiene esto? Tiene una piedra de toque. ¿Saben dónde se termina la cuestión? Cuando se produjo una discusión entre Bush y Gore, en lugar de aparecer los que aparecen acá, que todo el mundo habla de fraude y pasan años, la Corte dijo, bien o mal, esto se termina, no hay más, nadie más dijo más nada. Pudieron atacar literariamente al fallo de la Corte, jurídicamente, pero nadie pensó jamás en desconocer el fallo de la Corte. Y yo creo que esto es importante. Esto y el consenso de los gobernados. Por ejemplo, piensen lo que sería con una Corte que en el año 30, en lugar de reconocer al golpe militar, hubiera dicho, no señor, no puede ser esto. A lo mejor se hubiera sacado a todos. Pero ahí arranca parte de nuestra corrupción institucional. Piensen lo que hubiera sido si uno habla de que la legitimidad de un gobierno es el consenso de los gobernados que hubiera pasado con los gobiernos militares en todas partes del mundo. Esta falta del concepto de lo que significa es lo que nos provoca este tipo de cosas. Y es muy difícil cambiar ese concepto de valores, esa parte de creencia. Cuando hablábamos muchas veces con José Ignacio de las creencias, yo hago una distinción. Las creencias son cosas que uno cree y que no sabe que las cree. Las aprende los padres de un ejemplo, de la iglesia, de la escuela, y las tiene y no sabe. Cuando hay una discrepancia entre una creencia profunda, que uno no sabe que existe, y un valor, ahí se produce la discontinuidad. Y nosotros nos comportamos con creencias muy, muy arraigadas, que han escrito muy bien José Ignacio en sus libros, muy arraigadas, y con un sistema que hemos copiado y que no lo tuvimos. Yo miro lo que son las Cuerdas Supremas en América Latina, miro lo que son el hecho de designar a un juez de la Corte en los Estados Unidos, miro cómo el Congreso en los Estados Unidos se le opone al presidente, y se dice, no, esto no va, y se le opone, lo controla como quiere el sistema de control de poderes, y no el de separación de poderes. No me imagino acá un Congreso diciéndole a Kirchner que esto no lo puede hacer. Por eso digo que el sistema lo hemos copiado en la letra, pero todo el equívoco de que se pueda hablar de reformas como la que habla Morales, la que habla Chávez, y que podamos creer que esa reforma es válida, es que tenemos dos escalas distintas. Quedó una pregunta en el aire en el sentido de qué medida la legislación modifica la cultura. Entiendo que es muy poco, mi opinión es muy poco. Pese a poder ser una pregunta para un diputado, yo he sido elegido por la Unión Cívica Radical, y precisamente tenemos antecedentes en nuestro partido, el caso de Yrigoye, que creía que con decreto generoso solucionaba la situación. También hemos caído en eso últimamente con Alfonsín y la reforma constitucional que propuso Menem. Es decir, que con ciertas instituciones o con textos y con letras se mejoran. Creo que es cierto que en una mínima parte puede la legislación modificar. ¿En cuál? En la medida que modifica criterios. Es decir, que cambia creencias, que cambia cultura, pero es muy escaso lo que se puede hacer. Entonces, el tema de cómo lo es, realmente Guillermo lo conoce a la perfección. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja también que conoce el mundo latino, es decir, el derecho romano, y ha sido profesor de derecho constitucional, sabe mucho de derecho civil. Así que le doy la palabra, Guillermo. No, solo una aclaración. Los dos son derechos romanos. Los dos. El cómo no también es derecho romano. Y lo curioso es que si uno mira las soluciones que le dan cómo no a un caso aplicado, y que dan el derecho justiniano o continental, las soluciones son parecidas. Es solamente la forma en que es creado. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Y yo creo que estamos... Es curioso, pero en los papeles de los federalistas también se habla de gobiernos populistas. Y son precisamente los gobiernos de la mayoría. Y lo dan como un hecho que existe, pero si esto no es lo que estamos buscando, si la mayoría tiene la posibilidad de excluir a la minoría, no hay ninguna garantía para nadie. Y lo toma como un hecho. A mí lo que me da miedo en países como estos es el círculo vicioso. No hay manera de romperlo. Es decir, el gobierno toma estas medidas frente a gente que cree... ¿Cómo podría decir? María Lugrondona define la democracia como el desencanto. Es decir, cuando un gobierno es elegido, estamos todos encantados y ilusionados, y a medida que el gobierno pasa, nos desencantamos, hasta que aparece el otro nuevo. Creo que es así, pero es lamentable que sea así, en la medida que no hagamos algo. Déjenme contarles una cosa, aunque venga muy forzada la lectura. Una de las opiniones que apareció muy tardíamente descubierta en la Revolución Americana, fue paradójicamente la de Maquiavelo. Estoy hablando no de Maquiavelo del Príncipe, sino Maquiavelo de los discursos de Tito Livio, que son dos doctores totalmente distintos. Y en los discursos de Tito Livio, Maquiavelo plantea una república que necesita una virtud. Él la define, la virtud, como la capacidad del gobernante de oponerse a la fortuna. La fortuna es lo que no gobierna, y cuanto mayor virtud tenga el gobernante, más está en condiciones de manejar la fortuna. Esa opinión exigía que todos los habitantes participaran activamente. Esa forma que hoy se le indica como republicanismo pasa por Inglaterra, a través de Carrington, y viene a los Estados Unidos, y el que es el representante del republicanismo es precisamente Jefferson. ¿Cuál es la diferencia entre Jefferson y Madison? Jefferson no cree en el gobierno representativo, y en cambio cree en un gobierno de virtuosos, pero en este caso la virtud es participar activamente y sentirse parte de la comunidad. Madison apena la representación. Tenían evidentemente cosas que no podían modificar. Por ejemplo, era imposible manejar la extensión del terreno en la forma que quería Jefferson, con participación activa. Decidaban la representación. Era evidente que no tenía mucha solución. Pero lo que es importante es que esta opinión estalla puesta en la Revolución Americana como la necesidad, una virtud que haga que la gente participe. Entonces la pregunta mía es ¿cuántos participan activamente en América Latina? Por eso me felicité cuando José Ignacio estuvo en Miami en una conferencia en la Feria del Libro, donde señale esto. La importancia de que un hombre como él, que no lo necesitaba, que tiene la política como virtud, no como forma de vida, se incorpore a la política. Hay muchas maneras de participar en las organizaciones intermedias, en todo lo demás. Pero creo que una de las formas de empezar es con la participación nuestra. Gracias. Me gustaría que Guillermo nos explique ¿cómo se pusieron de acuerdo cuando la Constitución decía que los hombres nacen libres y había esclavos? Ese es el mejor ejemplo que decía antes. Sabían que el tema de la esclavitud era un tema que impedía la asociación y lo postregaron. Y lo postregaron de tal manera, sabiendo de qué se trataba, sabiendo que estaba ahí. Hay que colocarse en un momento en cómo consideraban a ellos a los negros, porque equivocados o no, los negros eran una cosa diferente de los blancos para ellos en su momento. Pero lo cierto es que ese es el ejemplo. Si ellos hubieran intentado eliminar la esclavitud, los Estados Unidos hoy no existen. Tuvieron que desencontrarse, empezar a buscar acuerdos parciales, el acuerdo de Missouri, una cantidad de cosas, hasta que el tema llegó al fondo. Y ahí es donde efectivamente cambió el concepto de los Estados Unidos. Pero, denme dos minutos. Cuando los Estados Unidos nacen, la gran discusión era este es un país confederal, donde cada Estado conserva su soberanía y tranza, o este país se termina transformando en una unión, es decir, terminamos por ser una sola nación. No es casual que la guerra llamada de secesión no sea la guerra de la esclavitud, sino la guerra de secesión, donde el bando del sur se van a los confederales y el bando del norte, la unión. ¿Cuál era la posición? Los bandos del sur decían somos una confederación y tenemos derecho a irnos cuando querramos. En consecuencia, es que hacemos el derecho de secesión. Y la unión decía este país se ha transformado y como este país se ha transformado, somos una unión y nadie puede separarse. Yo aprendí a comprender la gravedad de la guerra de secesión y cómo el país se transformó en la guerra de secesión a través de los franceses. Cuando estaba, como les decía, que me tenía apasionado esta desconfianza mutua de los franceses con los americanos, vi todo lo que significaba la guerra de secesión en Estados Unidos vista por franceses. Y era impresionante, los franceses se juzgaban a que los Estados Unidos desaparecían. No se imaginaban ganando la confederación y separándose por las buenas. No se imaginaban que la unión era capaz de unificar a todos y mantenerlos por la fuerza. Y en consecuencia, la gran alegría y la gran ilusión de los franceses era este país desaparece. O se divide en dos y son dos mitades o desaparece uno de los dos porque es imposible que un bando triunfe sobre el otro. Y el bando triunfó y mantuvo la unión y hoy se están unidos. Porque han creado algo que los une porque venían de cosas distintas. Guillermo, Guillermo Andréu. Sí, creo que hay un temita que es un poco desatendido y que me parece que es vital. La crítica que hizo Alberti al Código Civil y a la codificación en realidad a toda América Latina porque Alberti dice ¿cómo vamos a tener una constitución civil que esté enfrentada a la constitución nacional? ¿Cómo vamos a tener una constitución civil unitaria si la constitución es federal? ¿Cómo vamos a tener una constitución civil que habla de derechos relativos sin siquiera nombrar una sola vez los derechos fundamentales enunciados en la constitución? Entonces yo creo que esta contradicción que generó la codificación ha sido dramática para el funcionamiento de la constitución. Por eso generó una tensión tan grande que finalmente termina con la incorporación del artículo 14 bis que es la destrucción del derecho en la Argentina. Yo no creo que haya un problema cultural. Yo creo que sí en América Latina la codificación desvirtuó las buenas constituciones como la Argentina y generó todo este Cade. No creo que haya un problema cultural sino creo que es un problema de la génesis del derecho a partir de la codificación que evita el carácter competitivo del derecho para generar un derecho monopólico en base a la fuerza del Estado. Tengo dos respuestas. La primera es a esa contradicción yo lo llamo cultural. Que nadie se haya dado cuenta que ese derecho civil iba en contra de las constituciones porque en algún lugar fracasaba. La otra es en los Estados Unidos era diferente porque piensen ustedes que Estados Unidos arranca con 13 colonias y hoy son 50. Estas fueron incorporando. En cambio la nuestra estaban todas de primer día establecidas y yo no creo que haya sido muy fácil darle el derecho a un código civil a cada una de las provincias. Pero yo repito lo que creo que otra vez estamos de acuerdo es el problema cultural. El no haber advertido esta contradicción. No, porque Alberti dice que si quiere que se dé códigos en las provincias y que cada provincia dé su código si quiere aunque él era de la idea de dejar evolucionar el derecho. El hecho que lo haya visto Alberti el que la implanta no vio la contradicción y no vio lo que decide Alberti. Por supuesto. Quería ver. Entonces el tema que se plantea es cultural. A veces nos confunde en el tema cultural nuestro el tener un hombre como Alberti que es una de las mentes más lúcidas de toda América Latina porque leemos Alberti pero no leemos cómo se instrumentó lo que Alberti venía planteando. Sí, antes de darle a Mario Sol que pidió acá la palabra y hago una reflexión sobre el derecho común como lo que es el derecho anglosajón y el derecho latino o el derecho codificado digamos que es el nuestro. En la esencia el como lo en el mundo anglosajón significa que si ya hay una norma que se viene aplicando que ya es costumbre y entonces un individuo un ciudadano dice esa costumbre ya se aplicaba a mi abuelo o a mi padre y yo creo que ahora se aplique esa ley. Si efectivamente él demuestra que esa ley ya existía si hay una legislación codificada o dictada del Congreso que es contraria prevalece la costumbre prevalece la norma que ya viene en las antiguas costumbres de Inglaterra como se decía ahora explica un caso concreto. Ahora ¿cuál es la significación política de eso? Hay un pluralismo legislativo es decir la ley ya existe ¿quién está limitado? Es decir la ley está creada la ley ya está en las cosas como se dice ya está en la realidad el cual la tiene que encontrar el abogado le ayuda a encontrarla pero ¿cuál es la significación política que a mí por eso que me pareció tan relevante y me parece sin perjuicio de que no hay un derecho común absoluto ni hay un derecho codificado absoluto como no el nuestro que es el que decía que las costumbres también acá se imponen pero ¿cuál es la importancia política? es que el parlamento el congreso no es tan valioso no es tan importante no es tan sólido hay una fragmentación hay un pluralismo de la legislación de la creación de leyes y eso es positivo eso es positivo para la democracia porque el poder no está concentrado muy interesante discurso sobre lo que coincidimos en un 98% prácticamente pero ese 2% que está en discusión creemos que es de una gran importancia por eso lo vamos a someter a discusión bueno fundamentalmente surge de nuevo la idea digo de nuevo porque ya lo analizamos en otro discurso del tema del tema cultural como afecta a la civilización al desarrollo de la civilización de un pueblo y para mí esta teoría es absolutamente falsa es falsa porque si no en Argentina no hubiese podido pasar lo que pasó es falsa porque si no California no sería lo que es California y Puerto Rico también pero así podemos ver que varias sociedades ni bien adoptan instituciones morales como es un código moral como el que tenía Argentina en 1853 rápidamente entonces esto genera hace aparecer los principios morales de los derechos individuales por lo tanto aparece la cooperación la paz y el progreso es falso que la cultura condiciona a las instituciones cuando acá lo que está pasando es que cuando las instituciones son inmorales y nosotros en este análisis vamos a tratar de demostrar como el código civil enfrentó a la constitución nacional y generó una contradicción enorme que fue prevista por Alberti pero absolutamente desatendido y esto por el resto de sus coetáneas y esto demuestra una vez más la diferencia intelectual que había entre Alberti y por un lado y Sarmiento Vélez Sárfil y Mitre por el otro estos hombres a pesar de es realmente paradójico porque cuando Alberti hace y ustedes pueden encontrar este tema desarrollado en obras completas en la crítica al código civil de Vélez Sárfil que es una obra magnífica en 40 páginas se desarrolla todo el porqué el código civil va a llevar a la Argentina al desastre bueno entonces por eso es que el desastre de la Argentina se lo quiere hacer ver como un problema cultural pero esto insisto es falso las instituciones entre la constitución argentina de 1853 y estas que tenemos hoy son antagónicas no son ni siquiera parecidas o si son iguales no son iguales bueno en el caso de la constitución que tenemos hoy igual que la constitución de del 49 del peronismo pero fundamentalmente la que tuvo un gran impacto fue la constitución de 1957 la que sancionó la revolución libertadora porque precisamente en la incorporación del artículo 14 bis es donde se logra un impacto profundo para destruir la constitución una constitución que no es practicable y se transforma en una excusa para cualquier práctica y entonces esto liberó el código civil para poder hacer un desastre en la Argentina por eso es que el doctor Lustó habla que la cultura condiciona a las instituciones claro esto es así cuando las instituciones son inmorales cuando las instituciones son morales lo vemos en una parte posterior en su discurso cuando él cuando Gates le pregunta respecto de cómo puede ser que la esclavitud que era un tema cultural en las colonias norteamericanas se haya sancionado un principio moral que hablaba de la igualdad de todos los hombres entonces eso cómo se lograba entonces fíjense cómo una institución moral como fue la constitución de Estados Unidos logra antes o después ir modificando las culturas para hacerlas civilizadas así efectivamente toda la geografía si bien se necesitó un tiempo de desarrollo pero más tarde más temprano todos los estados se civilizaron y todos los estados adhirieron finalmente a los principios de la igualdad del hombre y por lo tanto el final del esclavitud así que ahí es un antecedente también que está demostrando cómo las instituciones cuando son morales que generen hechos positivos en cuanto a la transformación de las sociedades de las distintas culturas para ser vacilizadas ahora en un problema un tema que tocó también al inicio es el tema presentado por Virgenstein Virgen decía que no había problemas filosóficos que los que había eran problemas de palabras bueno Virgenstein en 1946 Virgenstein pertenecía al círculo de Viena Popper viene de Austria y se encuentran en Cambridge junto a Bertrand Russell entonces bueno tuvieron una discusión a lo que Popper manifestó que los principios problemas que si efectivamente habían problemas filosóficos pero problemas filosóficos no eran problemas de palabras eran problemas de principios morales a lo que por supuesto Virgenstein se aconteció un hecho famoso porque Virgenstein se violentó agarró el atizador y lo empezó a amenazar con el atizador estaban Bertrand Russell Popper y Virgenstein y bueno entonces él le pregunta dígame cuál es cuál es un problema moral por ejemplo entonces a lo que Popper respondió no se debe un problema moral por ejemplo es no se debe amenazar a los profesores visitantes con un atizador hecho famoso Virgenstein entró en cólera salió y pegó un portazo esta discusión que ha sido anecdótica y que ha sido muy comentada en los ambientes académicos y que generó un gran impacto lleva consigo una enorme discusión acá el doctor Augusto adhiere a que los problemas filosóficos son problemas de palabras entonces por supuesto que cuando uno está en una sociedad que no adhiere a principios morales es decir que está regida por eso que es el relativismo moral o sea que cualquier cosa puede ser cualquier cosa se gana entonces el que maneja mejor las palabras y esto lo que hace es retroalimentar el relativismo moral pero por supuesto llevar a la sociedad esas situaciones de extrema tensión y de violencia ahora ¿cuáles son los principios morales? los principios morales fundamentalmente son los principios de la libertad son los principios enumerados en tanto la independencia de los Estados Unidos como en la constitución de los Estados Unidos y que Argentina es el segundo país que adhiere a estas instituciones por eso es que un país barbarizado como es la Argentina en una guerra civil permanente se podría decir con la sola sanción de la constitución afloró la paz y el progreso y Dios empezó a ser argentino paradójico es que cuando se destruye la constitución y se sanciona tanto la constitución del peronismo como después la incorporación del artículo 14 bis que resulta terminar con ese orden moral la Argentina Dios dejó de ser argentino y entonces pero bueno hubo un problema y un incidente mucho más grave que también lo desarrolla el doctor en un momento habrán visto en el video que pongo que no es cierto que el derecho romano es tanto el común law como la codificación del justiniano entonces el derecho romano es la consecuencia y la culminación de todo un desarrollo del derecho clásico desarrollado en Grecia y desarrollado también por la etapa republicana de Roma cuando Roma se hace imperial entonces el imperio este tema está muy bien tratado en una charla que tuvimos con Armando Rivas también que se llama el gran error americano donde tratamos de demostrar a través de un un escrito de Platón que en las sociedades de orden extenso fundamentalmente cuando el hombre ve un orden cree que puede intervenir en él entonces la la entonces bueno Platón mostraba cómo se producía toda una degradación de las sociedades de Estado que conducía finalmente a la tiranía bueno por las mismas razones Roma no estuvo exenta de este ciclo destructivo entonces después de un periodo de la república la tiranía necesitaba empezar a desconocer los principios de propiedad incipientes que estaban generándose en la en la tanto en Grecia a través del derecho clásico y entonces empieza a ver el derecho de propiedad empieza a debilitarse y por lo tanto el derecho de propiedad lo tienen solamente los ciudadanos influyentes y entonces esta esta idea que termina finalmente con este nuevo derecho que se va transformando el derecho romano que se va transformando finalmente conduce a la caída de Roma y a la aparición del código de costiniano que es un código antagónico bueno entonces podríamos ver que la codificación fue la culminación del proceso destructivo de Roma que entró a través de la modificación del derecho que se fue produciendo a partir de la transformación de Roma en el imperio y a partir del debilitamiento fundamentalmente del derecho de propiedad que se hace entonces un derecho jerárquico y que tiene valor la herencia o sea los títulos de nobleza y solo esas personas podían acceder a la propiedad y entonces todo este nuevo orden tanto en Roma como en Bizancio lo toma la codificación de justiniano por eso es que la codificación de justiniano es antagónica con el derecho romano del como en lo uno es un derecho evolutivo y por lo tanto competitivo del derecho en cambio el otro es un derecho que expresa la voluntad monopólica de quien detente al poder por lo tanto del Estado entonces un derecho romano el common law el evolutivo generaba civilización y esto lo que hizo fue generar imperio es decir autoritarismo y finalmente la caída del imperio romano así que nosotros podemos ver que son dos situaciones antagónicas lo que pasa que en la Argentina y en todas partes toda América Latina y en toda Europa continental y en el África adhirieron a la codificación y para engañar a la gente y engañarse se le llamó derecho romano porque efectivamente participó pero la génesis y las y los principios morales y las consecuencias que tienen son totalmente antagónicas por eso es que la geografía que adhirió a la codificación ha generado un estancamiento tremendo y ya vamos a ver como Alberti advirtió de todo esto con una claridad que es realmente sorprendente entonces se llama la atención mucho porque si algo fue descubierto el error con tanta claridad no se tomaron las precauciones y se evitó la sanción del código es claro es claro Dalmacio Vélez Arfiel antes de que la relación del código civil había escrito un tratado eclesiástico con su relación del estado es decir Dalmacio Vélez Arfiel estaba jugando un papel muy importante para el incumplimiento del principio moral del cristianismo que es el mismo principio moral de la revolución americana de separar la iglesia del estado entonces a través de el código civil se le daba un poder a la iglesia tremenda y eso fue uno de los bueno por esto la crítica de Alberti Alberti tiene una cantidad de expresiones tremendamente negativas respecto del código civil por eso es que cuando uno lee el trabajo de Alberti se llena de asombro por ver como a pesar de tanta evidencia se saciona igual el código civil el código civil es un código unitario la constitución de la federal es un código imperial basada fundamentalmente como veníamos diciendo en los principios del derecho canónico es decir el código civil es un epifenómeno derivado del derecho canónico es una adaptación del derecho canónico a por lo tanto es no democrático por lo tanto desconoce los derechos individuales y fundamentalmente el derecho de propiedad y descansa todo el poder sobre el Estado y quien detente al poder por eso es que en la geografía donde están los códigos funcionando son geografías que generan por supuesto que permanente tensión porque no se puede civilizar y están permanentemente barbarizadas sino que inducen rápidamente a la tiranía y que entonces por lo tanto los controles republicanos son imposibles porque una persona que decide intervenir en la economía pronto debe tomar actitudes dictatoriales es decir cuando el poder central está en el Estado y lo detiene una persona al actuar genera tensiones las tensiones generan desequilibrios y esto nos llegó a tomar nuevas medidas para intentar corregir los desequilibrios que son mayores ahora de los que se intentaba corregir y esto lo lleva a una situación que lo induce fácilmente a la tiranía por eso podemos ver en América Latina el desorden total que existe en todos los campos así que estas son las contradicciones que existen Alberti diría que el código civil es un contrasentido y un absurdo jurídico diría también que no puede la constitución política ir para el sur y el código civil o constitución civil ir para el norte demuestra que el código civil genera un problema de tipo institucional y moral que impide el desarrollo de la civilización habíamos dicho que lo trató en la charla este hombre y él dice que la cultura afecta a las instituciones eso es así cuando las instituciones son inmorales entonces si son inmorales por lo tanto no son ciertas si no son ciertas no son susceptibles de de práctica de práctica por eso es insisto es muy muy interesante esta frase de que cuando una moral no es practicable se transforma en una excusa para cualquier práctica entonces comienza a mandar la cultura y entrar en estos ciclos permanentes de desequilibrio en esta vida en cambio cuando las instituciones son morales el hombre se adapta a ella y al ser moral por lo tanto son ciertas y es un aprendizaje de la historia la moral y por lo tanto vemos podemos recoger la constitución de Estados Unidos como bien decía Lustó es la consecuencia de un cúmulo de conocimiento acumulado durante muchísimos años que tiene sus raíces digamos que en el génesis en los tratados más antiguos de la humanidad así que los principios los podemos encontrar desde ahí y todo este ensayo error que lleva por lo menos 6.000 años de aprendizaje son los que han servido a dar un ordenamiento a los principios finalmente del cristianismo y finalmente de la constitución de los Estados Unidos bueno este decíamos que entonces cuando uno adopta instituciones morales la moral debo recordar acá de nuevo que como decía es que no es racional por eso es que en un enfrentamiento hay que hacer que cuando Lustó habla del enfrentamiento entre Estados Unidos y Francia el enfrentamiento está en que para los franceses los americanos son unos brutos porque adhieren al principio que no son racionales y esto es cierto porque la moral no es un derivado de la razón la moral es una conclusión sacada de procesos históricos y que nace como consecuencia de los efectos no deseados de la acción humana es decir el hombre actúa produce consecuencias cuando estas consecuencias negativas las positivas por supuesto no surgen pero cuando aparecen las consecuencias positivas el hombre de forma no deliberada comienza a generar instituciones para evitar esas consecuencias entonces precisamente los límites al poder están presentes en la idea de conocer que la naturaleza humana es una y es inmodificable la naturaleza humana no se puede modificar entonces prefieren tener instituciones que limiten el poder del gobernante porque saben que si el gobernante no tiene límite le va a surgir lo que acá llamamos el erano fascista y por supuesto entonces va a inducir el sistema a la tiranina en cambio los franceses creen en una tesis contraria a esta que creen que la naturaleza humana si es modificable y que se puede generar un hombre nuevo o la aparición del buen salvaje que iba a dar todo sin pedir nada a cambio que es el estereotipo del hombre nuevo de la revolución del comunismo que por supuesto quizá lo podemos encontrar durante un tiempo yo he tenido la suerte de tener charlas con varios comunistas entre ellos por ejemplo la doctora Hilda Molina que dio su vida por el sistema y podemos decir que era la banderada del sistema socialista comunista cubano sin embargo un día un día a ella se le cayó la persiana y se le dio no colaboró más el día que se dio cuenta que estaba equivocada y que esos que en esos principios había un error y que era no un error de hombre sino que era un error de sistema entonces decide renunciar al sistema después de haber sido prácticamente la banderada del sistema esto podría pasarle seguramente a muchos comunistas lo que pasa es que muchos están tan comprometidos y han sido bueno pero este no es un tema que estemos tratando ahora el código civil entonces genera un problema de tipo institucional y moral que impide civilizar la cultura las normas morales eran instituciones que permitían modificar el comportamiento humano para que la sociedad sea la civilizada entonces los principios morales primero que tuvo la historia son los diez mandamientos por ejemplo que tratan de modificar la o de limitar la naturaleza humana para que explore la civilización bueno pero todo esto no lo quiero tratar mucho porque ya está tratado en otro video así que lo que quisiera es concentrarme un poco más en el tema del código civil y lo nefasto que ha sido para la Argentina y este bueno por supuesto que la tesis de Max Weber también ahora sustentada tanto por Billy Yet como por José Ignacio García Hamilton respecto de que hay un problema cultural es a mi entender totalmente falso porque lo que no se está viendo es la incidencia que ha tenido el código civil en la destrucción de esas instituciones morales para ser desplazada por instituciones inmorales y esto se produce cuando se reforma la constitución y en esto Sabinier también decía redactar un código en una época en que la ciencia es débil será funesto para el país y Sabinier tiene muchísimas citas contrarias a la codificación que no las vamos a traer acá como le decía el derecho eclesiástico el derecho canónico y por lo tanto la iglesia tuvo a través del código civil la herramienta para tener poder en la Argentina por un lado pero a la vez para incumplir el principio moral del cristianismo de separar la iglesia del Estado por eso es que la iglesia está pagando tan caro el haberse asociado a los Estados y haber incumplido ese principio moral lo podemos ver que las iglesias cristianas que si respetaron ese principio como los evangelistas se les han llevado el rebaño por lo menos en América Latina Alberti dice también es extraño que el código consulta todas las leyes del mundo extranjero menos la ley fundamental de la República Argentina o sea siendo que el código civil debería ser un desprendimiento natural de la Constitución esto no es un orden antagónico a la Constitución por eso es que como se va Alberti dice como se van a tratar derechos relativos sin siquiera tratar los derechos fundamentales y acá había un efecto deliberado porque no se deberían tratar los efectos los derechos fundamentales porque los españoles y los europeos que venían acá querían preservar el poder para ellos la enorme tensión que vemos en América Latina toda es precisamente por la codificación la codificación impidió que haya un derecho de propiedad igualitario entre los hombres o sea que los hombres sean iguales se generó una diferencia de razas entre los españoles y los derechos civiles no fueron reconocidos así o sea los derechos civiles son para algunos sobre todo para los amigos del poder esto es lo que genera la codificación y por supuesto que para las razas indígenas esos derechos son cercenados pero ojo esto Lutome podría decir que es un problema cultural pero yo no digo que es un problema cultural porque Inglaterra a principios del siglo XX en las indias también tenía derechos civiles para los ingleses y les desconocía los derechos civiles a los indios es decir que fíjense como a través de instituciones morales inclusive Inglaterra fue modificando su cultura para ir aceptando darle derechos civiles a los indios y lo mismo pasa que bueno está muy bien tratado ahí en la guerra de secesión de los Estados Unidos cuando la esclavitud era un tema cultural la esclavitud estaba en en los principios y en las culturas de esos hombres sobre todo del sur de los Estados Unidos así que prácticamente hasta la década del 60 del siglo XX los estados democráticos del sur de los Estados Unidos no reconocían derechos civiles a los negros así que estamos viendo que lo que pasa en América Latina con el indigenismo es también consecuencia de este no reconocimiento y quizá si queremos veámoslo en un proceso histórico ha llegado el momento de terminar con la codificación y darle iguales o sea y volver a los principios morales de la revolución americana que es la revolución de la igualdad es decir todos los hombres somos iguales esta tensión por supuesto generada en América Latina está generando las corrientes indigenistas que no son ni más ni menos que consecuencia de la ausencia de los principios de la revolución americana por lo tanto influencia de la codificación y que si no se resuelve a tiempo fíjense que las guerras mundiales y la tensión que se ha dado en Europa en el siglo XX se dio en realidad por no tener derechos y igualdad de derechos entre las distintas clases por eso la revolución rusa termina matando a toda la clase alta y a toda la clase dirigente de Rusia o sea a los que tenían derechos civiles y los explotaban los que no tenían derechos civiles se les vinieron encima lo mismo pasa con la revolución francesa y todas estas cuestiones generaron tensión que terminaron siempre en grandes matanzas entonces está el peligro cierto de que en América Latina si no se reimplantan los valores morales de la revolución americana pueda generar un río de sangre entre estos países violentados por la injusticia de no reconocimiento de los derechos civiles bueno más tarde diría Alberti el código civil dice en la superficie respeta la propiedad pero en la atmósfera en la atmósfera es comunista fíjense claro Alberti advierte que a través del código civil tanto por su fuente imperial del derecho romano imperial como por lo tanto a través de la codificación de Justiniano como a través del derecho canónico el derecho de propiedad estaba disminuido y estaba siendo como es afectado y entonces no existe un pequeño derecho de propiedad el derecho de propiedad o está o no está bueno más tarde también diría Alberti lo siguiente tremendo dice una vez lanzado el código veremos cambiar todos los días la base de la propiedad del sistema de contratos de las atribuciones de los gobernantes fíjense la actualidad que tiene que ustedes si hoy ganan un peso con su trabajo viene el Estado que cambia los derechos de propiedad respecto de eso y los gobernantes hacen lo que quieren con la propiedad de los ciudadanos así que bueno otra observación tremenda entre tantas que hay por eso yo recomiendo la lectura de las críticas al código civil de Alberti porque dice en un momento dice que si son ciertas dice Alberti si son ciertos los principios que se comentaban del Brasil dice todos los ejércitos del Brasil no serían tan poderosas como la acción del código civil para anexionar la sociedad argentina a la sociedad del Brasil es decir nos estaba advirtiendo que si el código civil se que era al ser un código civil imperial y al sacar y tener tantas fuentes del código civil brasileño no iba a transformar a la Argentina en una sociedad anexada a la sociedad brasilera fíjense con lo que pasa hoy en la Argentina con la extranjerización de prácticamente todas las empresas a manos brasileras muchas a manos brasileras como anticipo de Alberti que tiene la friolera de 150 años está cumpliendo a la perfección bueno así que yo creo que este tema es un tema lo suficientemente controvertido como para que se preste atención hoy los abogados en la Argentina son formados en este o sea en este en este derecho que es el derecho no republicano es un derecho imperial no es un derecho que respete la democracia es un un derecho que violenta la democracia este es un derecho que no respeta el derecho de propiedad y las consecuencias las tenemos es claro que mientras coexistieron la constitución nacional y el código civil como la constitución es la ley suprema finalmente el código civil estaba atado y tenía limitaciones por eso es que debieron meter el famoso artículo 14 bis porque Alberti dijo dice yo en el artículo en el artículo 14 de la constitución metí un cerrojo de hierro contra los avances del socialismo es decir contra los avances de la intervención estatal antes cuando se hablaba de socialismo se hablaba de intervención estatal y Alberti lo que no llegó a advertir que los defensores y los conservadores y los liberales también se iban a ser intervencionistas del estado así que el artículo 14 bis fue instalado fundamentalmente por los que se llamaban liberales o conservadores para poder interferir en la economía y al interferir en la economía por supuesto se están violentando derechos de propiedades de terceras personas ¿quiénes son las terceras personas? fundamentalmente los ciudadanos no influyentes por eso es que la política se transformó en un gran negocio o sea en un estado imperial vos lo que una situación con derechos de sangre vos te conviene estar en la nobleza y estar en el poder ¿por qué? porque ahí es donde está la riqueza y los ciudadanos no influyentes o clavos tenían que estar al servicio de esa gente bueno con el Código Civil se hizo exactamente lo mismo por eso hoy tenemos que ha aflorado toda una casta que son los políticos que viven del fruto del trabajo ajeno y han transformado esa austeridad republicana en lo que yo llamo la austeridad democrática porque efectivamente la democracia cuando no tienen las instituciones morales limitadoras del poder como era la constitución de 1853 pasamos entonces de una república austera a una patria obscena digamos entonces tenemos toda esta obscenidad que se ve en el grado de robo que hacen descaradamente políticos jueces todos los que estén y los privilegios que tienen todos los que están cerca del poder así que bueno estas son las consecuencias gravísimas esto está generando una tensión de civilización que en el siglo XX mató a 180 millones de personas y tal como empezamos en América Latina pueden tener consecuencias gravísimas así que creo que es obra de que yo vengo con este discurso hace tiempo absolutamente está siendo desatendido pero conforme las tensiones se sigan generando en América Latina bueno vamos a tener que darle prestarle atención y lograr la destrucción del código civil que es prácticamente un mandato de Alberti Alberti nos pide por favor que no se sancione ese código civil pero por supuesto los abogados no conocen nada de eso el problema este en América Latina no es un problema solo de América Latina sino que es un problema de Europa toda la codificación también se da en Europa continental por eso es falso que haya ahora en la Unión Europea algún principio moral que nos indique que Europa está yendo por buen camino efectivamente las consecuencias ya las estamos viendo como no hay ningún principio moral que se respete Europa Europa no crece y Europa está estancada y tampoco puede dar una constitución entonces evidentemente Europa se encamina hacia un nuevo colapso en el siglo XX ya tuvo dos grandes colapsos ahora ya está prácticamente en uno nuevo podemos ver todos los días lo que es Francia y lo que es París bueno acá hay un solo camino las instituciones morales no son creadas por los hombres son creadas por la historia y cuando una institución moral ha demostrado ser eficiente entonces debe ser reconocida y adaptada por todos pasa que el racionalismo europeo impide ver por eso el conflicto tremendo que hay entre Europa y Francia está centrado en la idea de que los franceses no pueden creer como sus ideologías han llevado a las matanzas que han llevado o sea como la razón no está en condiciones de generar un orden superior al que genera el orden espontáneo entonces por eso es que el racionalismo y el iluminismo que surge en el siglo XVIII ha generado toda esta tensión y ha metido a todas estas sociedades en una trampa que es muy difícil de salir porque precisamente son los intelectuales quienes han comido el fruto prohibido del árbol de la sabiduría creen que están en lo cierto porque es lo que han estudiado y llevan a las sociedades a situaciones gravísimas y no están bajo ninguna circunstancia estudiando la posibilidad de adherir a marcos e instituciones morales porque no las reconocen como fruto de la mente humana es decir como fruto de la inteligencia así que este problema es gravísimo insisto porque los abogados han sido formados y creen que lo que es la codificación y el código civil es derecho en historia claramente el código civil no hay nada más alejado del derecho que el código civil argentino y todo el resto así que bueno yo en la charla traté de demostrar que era un tema que era poco atendido y creo que entonces ahora espero con esta presentación al señor Gusteau se empiece a dar en los círculos académicos un debate respecto de este tema para ir generando la fuerza suficiente para derogar todos los códigos tanto América Latina como europeos y dejar evolucionar el derecho en la última frase de cierre del discurso digo de que no porque aquellos hombres que acompañaron a Alberti no hayan entendido lo que Alberti decía eso no nos da derecho a nosotros a seguir sin entenderlo nosotros tenemos una responsabilidad intelectual y esa responsabilidad intelectual es hoy de empezar a generar un debate en los ambientes académicos para poner esto en el centro de la escena para que el debate se dé y se culmine con la codificación y con todo el desorden jurídico que esto produce de la escena ¡Gracias! ¡Gracias!